Y me da mucho gusto saludar esta mañana al director de esta plataforma, Racismo MX, José Antonio Aguilar, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Saludos a la audiencia. ¿Somos racistas en México? Sí, en efecto, hay mucha evidencia, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre el racismo que ejercemos los mexicanos y muchas veces ni nos damos cuenta. Sí, ¿dónde se manifiesta más comúnmente el racismo? ¿En qué aspectos de la vida cotidiana de nuestro país? Bueno, a nivel micro, digamos, a nivel familiar, relaciones sociales, lo podemos encontrar desde dichos como cásate con un blanco para mejorar la raza, o está morenito pero está bonito, ¿no? Como acudiendo que lo moreno es feo, ciertas actitudes en centros de consumo como restaurantes o bares, ¿no? No dejando entrar a las personas que no cumplen con un cierto fenotipo que de acuerdo a la creencia general no corresponden con el fenotipo de una persona rica, exitosa, ¿no? Entonces esas prácticas a nivel, digamos, social, pues son muy conocidas por todos y todas nosotros, pero también a nivel general, a nivel macro, hay un racismo escondido, ¿no? Entonces reportes como el que hizo el Ines en el 2017 con el módulo de movilidad social o el reciente reporte de Oxfam, de Por mi raza hablará la desigualdad, da cuenta de que en efecto a nivel macro las personas de pieles más oscuras o afromexicanas o indígenas son las personas más pobres, mientras que las personas de ingresos más altos son blancas. Entonces el racismo no solamente se queda en estas prácticas, digamos, a nivel micro, sino que traspasan y se vuelven prácticas generalizadas. Sí. Y ser blanco te da más oportunidad de obtener un empleo, de obtener una oportunidad, de obtener una beca, de obtener, digamos, que aceptación social en este país, José Antonio. Así es, exactamente. Digamos que nosotros en la plataforma y en la literatura académica estamos conscientes que el ser moreno no te impide ser rico o entrar a buenos trabajos. Simplemente tienes más obstáculos, porque evidentemente hay creencias, ¿no? Sobre el color de la piel asociado a un nivel intelectual o a un nivel económico o simplemente a un nivel estético. Mientras que ser blanco, pues no tienes esos problemas. Entonces se hace un poquito más fácil. Por eso le llamamos el privilegio de la piel blanca. Sí, el privilegio de la piel blanca. Ahora tienen varias campañas para visibilizar esta problemática en nuestro país. Una de ellas, la caminata del privilegio. ¿Qué es esto de la caminata del privilegio? Bueno, es un ejercicio justamente que nos ayuda a evidenciar y a entender el privilegio de la piel blanca. Es un ejercicio que se ha hecho en muchos países, como en Estados Unidos, en Australia, incluso en el sudeste asiático. Y este ejercicio lo produjimos en Racismo.mex y es la primera vez que se hace en México. Es un ejercicio donde a 10 personas se les hacen distintos tipos de preguntas de la vida cotidiana y nos vamos dando cuenta que las personas más privilegiadas, es decir, las que avanzan hacia el frente, son las personas con pieles más blancas, es decir, que gozan de más privilegios sociales. Sí. ¿Qué hay que hacer en México? ¿Qué políticas públicas se deben de implementar, José Antonio Aguilar, para revertir esta situación de racismo? Bueno, son una multiplicidad de factores, empezando primero por el tema personal, de aceptar los privilegios que tenemos. Como bien decías tú al principio, no solamente es el color de la piel, sino también el género, también la preferencia sexual. Hay muchísimos factores que nos hacen ser privilegiados, ¿no? Sí. Pero también a nivel políticas públicas se tienen que fortalecer las instituciones como el CONAPRED o las comisiones estatales para prevenir la discriminación, de tal manera que la gente deje de discriminar abiertamente como hoy día se puede ver tanto en los centros de consumo como en las redes sociales, por ejemplo. Ahora, esta plataforma Racismo MX, ¿de qué manera puede ser utilizada por los usuarios de Internet? ¿Cómo podemos colaborar para compartir esta información, José Antonio? Bueno, lo primero es, esta plataforma tiene la intención de informar de manera muy fácil, muy pedagógica al público en general, de qué trata el racismo, ¿no? Porque luego no lo entendemos muy bien o confundimos el racismo con otro tipo de discriminaciones distintas, ¿no? Entonces, primero es informar y la segunda es abrir un espacio al público para que hable sobre sus situaciones de racismo sin la intención de victimizarse. Ojo, no se trata aquí de victimizar, sino simplemente de aceptar que existe el problema para poder solucionarlo después. Sí. Ahora, hay varios mitos. Las razas no existen. Así es. Las razas no existen, ya está biológicamente comprobado. La diferencia genética que yo puedo tener con una persona en Francia o en China es la misma que puedo tener con otro mexicano. Entonces, en realidad, a nivel genético, los seres humanos somos iguales, solo hay una raza y es la raza humana. El mestizaje es un mito también. Así es. A nivel numérico, el mestizaje, digamos, entre españoles e indígenas, que es el único reconocido en todo México, fue minoritario. Es decir, el mayor mestizaje que realmente se dio en México fue el de los afromexicanos o afrodescendientes con los indígenas. Es decir, este mestizaje, esta ideología de que nuestro papá es hermano Cortés y nuestra mamá es malinche, no se sostiene. Y además, peor aún, esconde ese racismo que todos tenemos, ¿no? Porque si fuera cierto que el mexicano es mestizo, pues no habría el racismo que hoy existe. Sí, quiero retomar parte del audio de este video que está compartido en las redes sociales de Racismo MX y en la plataforma. La caminata del privilegio y justamente inicia con un texto, con una pregunta para ti que es el privilegio. Vamos a poner un tramo, si te parece, José Antonio Aguilar. Claro que sí. Es la condición que te permite hacer o no hacer las cosas que quieres en la vida. Es una posición que pudiera tener alguien con respecto a otro. Podría ser como, pues sí, algo que te distingue de los demás, que te posiciona en un lugar, digamos, mejor. Es parte de este audio, así inicia, ¿no? Este, que es un privilegio y empiezan a platicar varias personas de sus experiencias en cuanto al racismo, si han sido discriminadas, si han sido excluidas. Platícanos de este video, José Antonio. Así es, justamente hicimos en un teatro, hicimos este ejercicio que te comentaba con diez personas haciéndoles preguntas. Al final, como te comentaba, pues quedan los más privilegiados hasta adelante, pero yo creo que lo más valioso del video es, digamos, la segunda parte, donde los participantes reflexionan justamente sobre sus privilegios y no siempre contando sus historias de racismo contra ellos, sino también lo contrario, ¿no? Este, viendo cómo hay dinámicas cuando estás en un lugar privilegiado en donde tomas ventaja de eso, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, bueno, pues tengo el privilegio de tener la piel blanca, voy a aprovechar esta situación. Y probablemente han sido ellos también racistas con otras personas. El racismo, ojo, tampoco queremos estereotipar, el racismo no solo lo esfuerzan las personas de piel blanca contra las personas morenas o afro, sino también entre las mismas personas de pieles oscuras hay racismo. ¿Por qué se da esto? Justamente por esa multiplicidad y diversidad de tonos de piel que existe en México, en donde siempre se privilegia a lo más claro, ¿no? Sí, te preguntan que si puedes hacer algún comentario de la pigmentocracia. La pigmentocracia, sí. La pigmentocracia es un término que surge en los circuitos académicos hace un poquito más de 20 años, en donde se empieza a ver justamente el poder que tiene el color de la piel. Surge desde luego en países avanzados, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, se puede aplicar a otros contextos. En México particularmente, el tono de piel no solamente es el único marcador que te puede predecir tu vida, ¿no? Sino también los rasgos físicos, ¿no? Porque puede haber gente morena que sea con rasgos mediterráneos y pues bueno, será muy bien recibida. Pero si eres moreno y además rasgos indígenas, entonces ahí es donde empieza todo. Entonces la pigmentocracia, sí, claro que existe, pero hay que tomarla con mucho cuidado porque no solo es el color de la piel, por lo cual la gente puede ser racista contra ti, ¿no? José Antonio Aguilar, ¿cómo entrar a Racismo MX? ¿Qué podemos encontrar en esta plataforma? ¿Y dónde están las redes sociales? Claro. La página es racismo.mx. Ahí pueden encontrar videos, artículos y muchos textos respecto al racismo y cómo combatirlo. Las redes sociales son en Twitter, arroba racismo-mx, y en Instagram, arroba racismo-mx. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Juan Carlos. Un saludo a tu audiencia. Igualmente, es el director de la plataforma Racismo MX, José Antonio Aguilar. Reporte 100.